Eh bueno菴 bien beiden, workshop� logo Y desde los idiomas de peruca del peru,様 de militares Así me gustaría hacerle un salto Yo por su vida, Chile suya como están en color Francia en los estados En la tanqueación Italia isola por Sevilla Y además suya como esta con un puro mucho Hemos de mid kil gaatier y ya puedes Hola ch 위해서, gracias pero en este momento que me gustan mucho y que no me gustan las maneras. Se me gustan mucho más por eso. Marimarie, quiero estar en el ombro de Chile. Si te gusta mucho más de Europa, entonces lo que te da mucho más. A ver si te deseas ir a través de las lenguas indígenas, ya que en todas las palabras te deseas que te guste. En este video se te deseas un video. Bueno, este reto empezó en Perú y me retaron unos amigos peruanos, pero lo quiero contagiar también en Chile, y lo acabo de hacer en Quechua y en Mapudungún, así es que ahora me toca retar a Otu Iti, Pascual y la Vaca, a Jepe, a Céline Raymond, a Jan Boseyur, Tom Katomisich, Karen Dogenweiler y a Neven Illich. Tienen que hacer algún video hablando en cualquier lengua indígena de Chile y tienen que retar a otros para que también lo hagan. Amulepe.